Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a darle al nivel de bonus del reino del más allá del mundo exterior o del espacio Donde vive Buzz Lightyear Como queráis llamarlo, yo no me acuerdo nunca de cómo se llama Fuera de este mundo creo que es Voy a coger primero las del centro porque son más complicadas Y luego ya me voy a las otras Porque una vez que consigan las del centro, los demás son hilera para arriba y hilera para abajo Bueno mira, esta la cojo ya que estoy Vamos a seguir la sombra y para arriba Hay que tener cuidado con la bola esta de pinchos porque si nos pincha una vez ya se nos acaba el chollo Bien, bien Bien, voy a coger una hilera de estas y así voy mirando también lo que me queda en el medio Que se vaya vaciando un poco ya el escenario de cartitas Vale, me queda poco más de un minuto Vale, bien Vale, bien Pues ahora Hilera para arriba Venga, 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 corre Corre Glover Me queda esta y la de enfrente Vamos chiquitín, vamos Ánimo Déjate caer Déjate caer Porque de esta me voy directamente A la salida Si puedo Madre mía, que tensión Vámonos Bien, bien, bien Ready for liftoff Bien hecho, bien Bueno, pues toca llevar el cristal, ¿no? Bueno, toca llevar la pelota para que se transforme en cristal Así que vamos para allá Sabéis que este es el último cristal, ¿no? Que vamos a presenciar ahora mismo el final, ¿lo sabéis, no? Bueno, pues si no lo sabíais ya os lo digo yo Ir os despidiendo de Glover Porque aquí se acaba el juego Vamos para allá Entregamos el cristal, la bola No sé lo que pone más Ahora colocadas en el castillo Los cristales y ahora sale el mago que ya está despierto Y a este que le habíamos tirado del robot Por supuesto Por supuesto No lo aguante malo Otro globo, eh Ya bueno Me dice que no he hecho un nivel de bonus Mentira Mentira que los tenéis todos en el canal Bueno Pues os voy a dejar aquí con los créditos Para que los veáis un poco Observéis el panorama La musiquita y todo Y ahora me despido La musiquita y todo ¡Gracias! 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 Bueno... Y aquí... De esta manera se acaba otra aventura... Más en el canal... No, quiero volver, quiero volver... Pues lo dicho... Pues lo dicho... Aquí se acaba otra aventura más vivida en el canal... Pero... Aunque en cierto aspecto da tristeza... También da mucha alegría... Haber se ha acabado el juego del guantecito... Haber llegado la aventura a su fin... Y no os preocupéis que siempre hay más aventuras que vivir... Con otros juegos... Así que nada... Muchas gracias a todo aquel que se haya pasado... Aunque sea... Unos segundos... A ver algún vídeo de esta serie... Espero que hayáis disfrutado tanto como yo... De este juego tan raro... Y... Tan bueno... Porque a mí me encanta... Y nada... Que... Eso... Que muchas gracias... Que se vienen más series... Por supuesto... Más vídeos... Y... Si os animáis a jugar... Espero que uséis mi guía para... Para saber por dónde ir... En fin... Yo aquí me despido... Espero que os haya gustado... Podéis darle like y suscribiros... Si no estáis suscritos aún... Y nos vemos en el próximo vídeo... Un saludo... Y hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!